Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, como están viendo, estamos en una review de unas botas Puma, que ya he traído una bastante similar al canal. Así que bueno, dicho todo esto, comencemos. Antes de empezar con lo que es la review de estas botas, que ya desde ahorita los están viendo que son espectaculares, entonces quería mandar un saludo para varios de mis suscriptores que me llevan pidiendo ya hace varios videos que les mando un saludo. Primero saludar a Estefanía Sarabia, que si no me equivoco me pidió que la salude en el video de las Umbro Specialty. También un saludo para Cristian, que es uno de los suscriptores, que bueno, ahorita les voy a hablar de algo, que es que quiero que me ayuden a elegir si es que hacemos una review de esta bota. Un unboxing ya no, obviamente, porque pues ya lo saqué. Es una Specialty, como las blancas que traje, pero estos son el modelo inconciso de Roberto Carlos, ¿no? Que yo hago mención en ese video. Pero pues quería que ustedes me apoyen. En Instagram hice una encuesta, ganó que hagamos una review, pero quiero que alguno de ustedes, de los suscriptores que tengo acá en YouTube, también me diga si quieren que le hagamos una review o simplemente nos salteamos y nos pasamos de frente para la playtest. Porque ya hay una review de esta bota, más que todo en el color blanco. Exactamente las mismas características, solo que en un color blanco. Y quizás ustedes quieren que le haga una review también al color negro. Así que pues, ahora sí, vamos a empezar con lo que es la review de las Puma. Estas botas son muy similares a un modelo que ya les he traído, que son el modelo Puma Future 4.1. Estas son las 19.1. Son un modelo muy, muy bonito, sobre todo en este color se ve espectacular. A mí me encanta ese detalle de los agujeros del Netfit. A mí me gusta bastante, es algo que destaco de estas botas. A comparación de las actuales, que ya no tienen ningún tipo de tecnología, que las diferencie de lo que tenemos, pues es algo bueno, bastante destacable. Si repasamos lo que es los colores de la estética, los colores que combinan con este color principal, que es el naranja. En este caso es el azul. Tenemos acá un detalle que dice Netfit, con un pumita bastante bonito. Tenemos por acá la costura sellada, que dice Future, y el pumita en color azul brillante, que se ve bastante bonito, ¿no? Que está ubicado en la parte externa del talón. Y así pasamos a lo que es la suela. Bueno, tenemos una suela, bueno, esta no se la voy a enseñar porque hay un detalle que no quiero que vean, porque sé que ustedes son bastante malos y me van a estar molestando. Pero si vemos lo que es la suela en esta bota, en la que es la bota izquierda, podemos ver que es una suela que te vuela la cabeza. O sea, no se llega a apreciar muy bien los tacos. O quizás sí, yo cuando la vi la primera vez no llegaba a diferenciar lo que es los tacos de la suela. Pero, pues, obviamente, ahorita que ya las tengo, ya las pude apreciar bien, ya puedo diferenciarlas. Pero la primera vez que la vi no podía diferenciarlas, porque si se dan cuenta es un color bastante frenético. Bastante bonito, pero frenético. Es como un tipo de decoración de cebra que combina colores negros y azules oscuros con el color de fondo, que es el color celeste. Ya si vemos lo que es la configuración de tacos, de una vez vamos a ver los tacos. Normalmente suelo ver los tacos al final del video, pero vamos a verlo al principio, porque es algo que tengo que destacar bastante. Tenemos una suela mixta, por decirlo. Es una suela muy, muy funcional. Una suela AG y FG. Eso, así nos lo vende Puma. Como una suela FG-AG. ¿Y por qué como una suela FG-AG? Porque si vemos el tamaño de los tacos, hay taquitos que son más pequeños que otros. Y pues eso va a ayudar a que pueda ser multifuncional, o sea que podamos meterlo en diferentes terrenos. Ya si vemos la configuración, son tacos cónicos en la parte de adelante, en la parte de arriba, en la parte de la pisada, por decirlo así. Tenemos tacos en forma laminada, taco cónico en el medio. Y tacos mixtos en la parte del talón. Cónicos con laminados. ¿Qué nos va a dar esta suela? Nos va a dar bastante rotación y tracción. O sea, es una suela que nos va a permitir hacer todo tipo de cosas. Correr, tener bastante rotación y también tener tracción. Nunca renunciar a eso. Es decir, para que cuando tengamos las pisadas, las frenadas, nos vaya bien. O sea, no tengamos ningún tipo de problema con lo que es el agarre. Y así vemos lo que es el soporte. Pueden ver que el soporte es perfecto. O sea, nunca va a flexar por la parte del medio. Siempre por la zona del metatarso. Y en lo que es reactividad, es una reactividad normalita. No es súper mega reactiva. O sea, no es una bota de velocidad. Pero pues es una reactividad considerable. O sea, no es tampoco una bota que no tenga absolutamente nada de reactividad. Si pasamos con la parte superior de la bota. Es decir, con todo el loper. Vemos que está realizado en un material de hilo. Este material de hilo se denomina Ebonit Pro. Es el hilo que utiliza Puma, que yo en un video anterior, en el de las Puma 4.1, se los mencioné. Es un hilo que, a mi parecer, está muchísimo más trabajado que el hilo que utiliza Nike. Es decir, el Flyknit. Y el hilo que utiliza Adidas, que es el Flyknit. Es algo que, simplemente opinión mía, no es nada inconciso. No es nada comprobado científicamente. Pero a mi impresión, a mi opinión, Puma elabora mejor su hilo. Y ojo, que le estoy hablando de hilos actuales. Por ejemplo, esta bota es de generaciones pasadas. Actualmente tenemos la Puma Future Z. Pero este hilo me parece superior de hilos como, por ejemplo, las Predator Mutator. Que son unas botas mucho más actuales que estas. Así que ojo ahí, que acá tenemos un hilo muchísimo mejor que lo que tenemos ahora. Si pasamos ya con lo que es la parte de la cobertura sintética. Esto ubicado por toda la parte del borde de la bota. No por la parte del medio, porque acá tenemos la tecnología Netfit. Y esto, la parte del empeine es súper elástico. O sea, por ejemplo, para las personas que tengan un pie deforme. Por decirlo así, un pie bastante diferente a lo que tienen los humanos normales, por decirlo así. Acá van a tener algo muy muy bueno. Porque esto abre bastante. La tecnología Netfit te permite hacer cualquier tipo de lazada. Vas a poder amarrar, desajustar. Vas a poder hacer lo que quieras. Esta bota es como que para un pie universal. ¿Entienden? Para cualquier tipo de pie, esta bota te va a ver muy muy bien. Luego, tenemos este texturizado en la parte de la puntera. Solo sí, en la parte de la puntera. Y en la parte interna, un poquito. Como que hasta la mitad. Esto que va a hacer. Que cuando nosotros golpeemos, tengamos un texturizado. Tengamos como que un poquito de grip. Tengamos una zona netamente para golpeo. A mí esta bota me parece una pasada. Porque es una bota que te da todo. Te da como que golpeo. Te da un buen ajuste. Te da una horma universal. Te da una suela muy muy multifuncional. O sea, a mí me encanta este tipo de botas. Por eso las que tuve antes. Las 4.1. Se las terminé vendiendo a uno de ustedes. A un suscriptor. Que si no me equivoco es Christian. Y pues justamente por eso conseguí estas. Porque necesitaba unas en mi colección. Son una bota que valen muchísimo la pena. Si es que ustedes ven un tipo de bota así. Unas Puma Future. Con este tipo de características. Ya sea las 4.1 o las 19.1. Comprenlas. Vale bastante la pena. Ojo. No les digo que si las encuentran en mil sores. Las compren. Porque ahí ya perderían totalmente su valor. Porque ya no lo vendrían. Pero en este caso yo las conseguí en un muy muy buen precio. Entonces se podría decir que es una ganga de acuerdo al precio. Si el precio es, no sé, entre 400 o 500. Se puede entender que valga la pena. Si es más, ya no. Porque se pueden conseguir modelos que son un poquito mejor. Y más actuales. Entonces pues hay que tener bastante consideración en eso. Antes de pasar con las partes internas. Cabe mencionar también que tenemos como que este tipo de collarín. No es un collarín multifuncional. Ni algo similar con lo que tenemos en Mercurial. Sino es más que todo algo estético. No algo que va simplemente a estar ahí presente. Pero no se va a sentir. Ya si pasamos con lo que es la plantilla de la bota. Podemos ver que está elaborado en un material de fondo. En dos partes. En una parte que es más gruesita. Que es este color amarillo. Y una parte que es, por decirlo así, el fondo de la plantilla. Que es este color medio sangre. Color ladrillo, por decirlo así. Ya si pasamos con lo que es la zona en donde va a ir nuestro pie. Tenemos un acabado anti-eslizante en color celeste. Y un detalle acá en color naranja. Que es el Puma de Puma. Bueno, de la marca, ¿no? En lo que es acabados internos. Tenemos acabados textiles. Ustedes ya saben qué es lo que opino los acabados textiles. Comodidad, pero durabilidad. No es su fuerte. Pero pues considerando que nosotros buscamos sacarle el máximo provecho a una bota. Pues creo que está correcto. Ya para finalizar, ¿qué puntaje le pongo a esta bota? Le pongo un 9.5 de 10. Le resta un poquito de puntos lo que es los textiles. La plantilla también siento que el acabado anti-eslizante no es tan bueno como lo que tienen otras marcas. Pero está bastante bien. Para tener el 10 yo creo que deberían, o por lo menos debería haber tenido los acabados plastificados. Con eso ya le he ponido un 10. También cabe mencionarles que esta bota... Eh, a ver un momento. Esta bota me vino con esto de acá. Que eran unos pasadores de repuesto. Unos pasadores para que uno se lo pueda cambiar, ¿no? Y creo que con este color celeste quedan bastante bien. Así que eso también es la razón por la que le pongo un 9.5 de 10. Porque traen... al menos trae algo de detallitos. No es como una bota cualquiera, ¿no? Trae como que su cariño, ¿no? Su regalo. Entonces es algo que quieras o no, por lo menos a mí me gustó. Es un detalle que diga, bueno, le puedo quitar los cordones y cambiárselos por unos nuevos, por decirlo así. Entonces ahí es donde se basa mi nota. En los pequeños detalles. Su caja es esta de acá. Así que pues, es la caja normal. Ahí sí no tenemos ningún tipo de cambio. Así que bueno gente, espero que el video les haya gustado. Si es que les gustó me pueden dejar su like. Suscribirse. Somos Amor al Fútbol. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.